La tierra como libertad Les compongo como rayos Les compongo como rayos De tierra tamal y peca De tierra tamal y peca Les compongo como rayos Les compongo como rayos De tierra tamal y peca Cantando a nadie se peca Pues por eso tengo callos Que viva sangre huasteca Y entre escuelas y caballos Si señor Andele pues Sangre huasteca jicostenca El tamaulimpo si señor Porque el sol nos da su brillo Porque el sol nos da su brillo La tarde está jalurosa La tarde está jalurosa La tarde está jalurosa Que el sol nos da su brillo La tarde está jalurosa La tarde está jalurosa Hoy que el sol nos da su brillo Avenida es todo sencillo Y no les canto otra cosa Saludo a Rubén Castillo Y que el sol nos da su brillo Un saqueta jicostenca Vamos y caballeros, vamos a salir la música en este primer bloque musical porque nosotros ya regresamos Ahorita volvemos, vamos a un pequeño espacio y aquí les quiero sangre huasteca